José Francisco Yúnez Orrilla aseguró que matemáticamente con la suma de los votos de los tres partidos que conformarían el Frente Amplio, se podría ganar la gubernatura en 2024. El peroteño expone que las posibilidades de triunfo son amplias, y más cuando la actual administración estatal ha dejado a Veracruz al borde del colapso. Y lo explica así, mire, en las últimas tres elecciones, la suma aritmética de los votos que logra el PAN con el PRD y con el PRI están arriba de un millón doscientos mil votos. ¿Por qué si cada elección esos votos coinciden en estos partidos hoy no tendrían que estar?